Esta noche, el rostro de Annalia cederá su espacio a un mundial, pero mañana Tendríamos que enfrentar lo que más tememos, eso que tú bien llamas, el caos Cuando Ana recuerde Les juro que ustedes dos van a pagar por lo que hicieron Que ella es Mariana ¿Qué locura es esto? Todos pagarán Annalia, mi amor, aquí está tu rica montada El rostro de Annalia, mañana, a las 9, 8 centro, por Telemundo Gracias